Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Yo soy H, la Cosedora y él es Juan Díaz. Hola, buenos días. Y hoy comenzamos este vlog contándoles nuestra experiencia en Shark Tank. Vamos a ver. Estamos ahí en camino y vamos a ver cómo nos va hoy. Estamos con un poquito de nervios. Eso es normal, yo creo, ¿no? Cualquiera estaría en esta posición. Seríamos una piedra donde no. Les voy contando a medida del día. Hoy es la grabación y por eso estamos así todos arregladitos. Estamos aquí en el centro de Bogotá. Este es el Teatro Faenza, que es uno de los más emblemáticos de la ciudad y del país, creo yo. Es un teatro divino y me encanta que la energía de este lugar nos va a acompañar en nuestro pitch. Les cuento que estamos llegando y este es el Teatro Faenza. Aquí es donde vamos a grabar todo. Bien, ya estamos aquí. Hoy llegamos temprano. Nuestra audición es el pitch. La presentación del pitch es más tardecito. Entonces vamos a ensayar. Estamos en este espacio en el Teatro Faenza y ahí está Juan. Vamos a hacer nuestro ensayo. Este es el centro de Bogotá, este es el edificio más grande de Colombia que lo están terminando de construir. Y estamos en este teatro que es como ícono de la ciudad. Y bueno, cada vez comienzan los nervios a ser más fuertes, pero bueno, vamos a ensayar nuestro pitch. ¿Cómo te sientes? Muy bien, ahí tranquilo. Veremos ahorita si estoy tan tranquilo al momento de ingresar. Él siempre está tranquilo, yo en cambio soy como... Pero por eso, bueno, es que estoy tranquilo. Y después H ya se tranquiliza y me tranquiliza. Así es, un trabajo de equipe. Pero por el momento yo estoy quieto. Ensayemos. Ensayemos en este paisaje citadino que está chévere. Y el clima de hoy también está genial. Y el clima de hoy también está genial. Bueno, estoy muy contenta. Acabamos de salir de realizar nuestro pitch. Y bueno, yo sé que cuando estén viendo este vlog ya ustedes vieron el programa. Y yo sé que muchos de ustedes hicieron fuerza por nosotros para que nos invirtieran. Pero no se imaginan la felicidad de salir allá. Bueno, antes con muchos nervios. Cuando salimos y vimos nuestros productos, encontrar a todas las personas de producción diciéndonos como... Hazlo, tu producto es buenísimo, tu proyecto es genial. Y fue como lo empoderan tanto a uno que es como, wow, voy a hacerlo muy bien. Salir y es emocionante. Realmente es muy emocionante. Que te digan además como, ¿qué? ¿Para qué quieres inversión? ¿Para qué quieres a alguien encima tuyos? Y ya, lo estás haciendo muy bien. Haces muy buen equipo con Juan. Y no necesitas nada más por el momento. Así que, bueno, eso nos da mucha felicidad. No se imaginan en este momento, me hace así el corazón, pero es como de pura emoción. Pura emoción. Esto es como de las mejores experiencias que hemos vivido. Ya les voy a mostrar un poco qué opina Juan. Pero por mi lado estoy muy feliz y gracias a todos ustedes que nos han estado apoyando. Ya estamos de nuevo en el carro y felices, Juan. ¿Cómo es tu experiencia? La verdad muy, pero muy contento. Yo cuando iba a la universidad, hace un par de años con mis amigos veíamos este programa de los Estados Unidos. Entonces me encantaba ver a todos estos emprendedores que compartían y quería saber cómo era. Y hoy realmente cumplí un sueño. Cumplí un sueño mío de hacer parte del programa. Es bien chévere. Aprendimos mucho porque para llegar ahí nos tocó prepararnos. No recibimos financiación de dinero, pero recibimos buenas enseñanzas de personas que han pasado por este proceso, que han crecido empresas gigantes y que nos dicen, ustedes no necesitan, no me necesitan, lo hacen bien. Entonces sigamos con esto, yo creo, ¿cierto? Sí, total, eso es lo más emocionante, como saber que lo estamos haciendo bien, que creen en nuestro proyecto, que ven que es un buen negocio y que no lo necesitamos en este momento. Seguramente en algún momento vamos a necesitar algún apoyo de este estilo, pero al menos por el momento estamos bien. Y eso me hace muy feliz. Yo les decía ahora, antes en este video cuando no estabas tú, que además antes la producción, todo ese empoderamiento que hacían, como, oye, lo estás haciendo muy bien, te va a ir muy bien, tu proyecto y tu producto es muy bueno. Así que eso me emociona un montón a ti, ¿no? Sí, le dan muchísimo ánimo. Lo intentan como hacer que uno no esté tan estresado, emocionado. Realmente lo hace muy bien y te dan como esta confianza porque a veces uno cuando emprende, ¿cómo será que estoy haciendo algo que realmente no es útil? A estas personas que te dan nuevamente ánimo, como ustedes, que ven los videos, cada vez que nos dan un like, que nos escriben un comentario, nos escriben un mensaje, mira H, yo compro este producto, ni siquiera lo compro, mira, he visto tu producto, le tomé una foto. Eso a nosotros es muy importante porque refleja que estamos haciendo algo bien para esta industria de la decoración de uñas. Entonces, seguimos adelante. Bueno, ya vamos a la casa a descansar. Fue realmente un día muy divertido, lo pasamos muy bien. Aprendimos mucho, aprendimos mucho de nosotros, de nosotros como equipo. Sí, eso es chévere. Y nada, muchas gracias a todos ustedes que estuvieron muy pendientes. Desde que dijimos que sí íbamos a estar acá, muchos de ustedes nos apoyaron y eso, y eso es lo más reconfortante. O sea, ya, ganamos. Realmente salimos muy contentos y bueno, ya. Vamos a descansar ahora. Seguimos, seguimos el proyecto y seguimos nuestra vida y nuestro todo. Y como siempre, escríbanos en los comentarios de ese video, ¿qué más podemos hacer para ustedes? O sea, ¿cómo podemos mejorar nuestros productos? ¿O qué producto han visto que les gustaría? ¿O qué servicio han visto que les gustaría que nosotros echamos una mirada? Y de pronto lo cambiamos al estilo HLACO Sudara. Bueno, HLACO Sudara somos nosotros dos, pero son todos ustedes, ¿no? Y eso no lo demostraron hoy. Así que, bueno, les mando besos y abrazos al por mayor. Hoy desde Chartán, Colombia. Felices. Y próximamente, quién sabe, ¿no? O sea, muchas cosas nos traen. Ahí les vamos contando y compartiendo nuestras vidas. Chao. 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 ¡Gracias!